El H. Ayuntamiento de Cozoleacaque, en compañía de diversas instituciones educativas, llevaron a cabo el acto cívico memorable del día 12 de octubre, donde se conmemora el 523 aniversario del descubrimiento de América. Desde muy temprana hora, decenas de estudiantes acudieron al Parque Municipal Miguel Hidalgo, frente al Palacio Municipal, en donde, con honores a la bandera, alumnos y maestros saludaron respetuosamente el lábaro patrio para después hacer el juramento a la bandera. Hoy celebramos el 523 aniversario del descubrimiento de América, entonces, pues, la verdad es una fecha muy importante que debemos recordar siempre, ¿no? Cuando llegó a nuestro continente, ¿verdad?, cuando descubrió, dijo, tierra, tierra, no todo mundo, él pensó que llegaba a la India, pero pues no realmente era el continente americano, ¿no?, que pisaba las tierras de América. Al término del acto cívico, el director de educación afirmó sentirse contento y satisfecho por la participación de los planteles educativos, estudiantes y maestros, que en conjunto con las autoridades celebraron un aniversario más del descubrimiento de América. Para TVS Noticias, TV Sureste, punto com.